Negratamente hemos sido sorprendidos por la cantidad de comercios que se sumaron a responder esta encuesta que a lo que apunta básicamente es saber dónde está parado hoy nuestra actividad PYME. Tanto por la influencia de la moneda extranjera, del dólar, como la falta de componentes a la hora de tener las materias primas para elaboración. Estamos visibilizando a ver cuáles son las incidencias que ha tenido todo esto que ha acontecido en este último tiempo con respecto a nuestra economía y con esa información poder brindar o empezar a actuar con la gente que corresponda las negociaciones para ver de qué manera podemos acercar al sector alguna solución. ¿Cómo está atravesando el sector comercial este momento con la inflación tan alta, con muchos temas que tienen que ver con la coyuntura económica compleja y sobre todo la pérdida de poder adquisitivo de los clientes? Sí, tal cual. Hoy realmente se está viendo una retracción en lo que es las compras por parte de la gente. La gente está cada vez acudiendo únicamente a las primeras necesidades. Ya no mira tanto los bienes de consumo como tampoco los bienes para salir a distraerse. O sea, está solamente tratando de cuidar el bolsillo porque realmente estamos en una situación bastante compleja en lo que es economía. Y bueno, esperamos que realmente todo esto tenga una solución a corto plazo porque de otra manera vamos a empezar a seguir retrayendo todo lo que es la parte comercial. Y sería una pena que todo esto que se ha logrado pospandemia en términos de meses decaiga. Así que bueno. ¿Pueden medir algo del consumo de los turistas en estas vacaciones? Estamos haciendo recién hoy el análisis casi llegando a fin de mes para ver cómo estuvo el mes de julio con las vacaciones tanto para la zona de Córdoba como lo que se superpuso a través de las fechas de Buenos Aires. Recordemos que recién ahora está terminando las vacaciones invernales para lo que es la parte de Buenos Aires. Y bueno, ni bien tengamos esa información, la vamos a estar compartiendo con ustedes. ¿Y significativas por lo que va a ser la fiesta de cerveza? ¿Se lanzó la fiesta oficialmente días atrás? Bueno, ¿cuál es la percepción del sector comercial? Bueno, el lanzamiento realmente es algo que nos alegra muchísimo. Era algo muy esperado por toda la gente, por los turistas, por todos aquellos que nos visitaban a menudo para la Octoberfest. Y hemos recibido gratamente la noticia esta de que también vamos a contar con shows realmente muy buenos para los cierres de cada una de las noches. Eso seguramente también le va a dar otro atractivo especial y va a hacer que se suba más gente a esta convocatoria. ¿El tema será la fijación de tarifas para esos días, sobre todo en el enojamiento? Bueno, ¿qué tema? Con la economía, el rumbo que vamos, hoy es muy difícil establecer una tarifa. Y más o menos haciendo un sondeo en el sector, hay mucha disparidad. Sin dudas, aquel que tenga hoy un establecimiento de determinada categoría, donde los servicios sean categorizados, va a apuntar a una tarifa mucho más alta que la estándar normal. Pero bueno, todavía están, si bien hay muchas consultas, por lo que se lee en los grupos de información turísticos, todavía no hay como una pauta fijada en cuanto a la parte de tarifas, que obviamente van a tener que empezar a definir a corto plazo para poder empezar a tomar reservas. Históricamente, una tarifa de temporada para lo que era Octoberfest, era la tarifa veraniega más un porcentaje adicional. Hoy, con la situación económica, tenemos que ver cómo se va a plantear todo esto.